Hola mis agujitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo proyecto que es un chaleco como ya habéis visto y muy cortito, me apetecía tener algo así como a medio cuerpo lo he realizado con la lana que recibí en mi cajita de suscripción KnitCrate del mes de mayo, os hice un vídeo que os voy a dejar por aquí por si no lo habéis visto tengo que deciros que es una lana de excelente calidad que se trabaja muy fácil y que ya podéis ver lo bonita que queda evidentemente esta lana ya no la podéis conseguir porque son ediciones limitadas pero os voy a dejar por ahí abajo el enlace por si os queréis suscribir porque os hacen un 20% de descuento en vuestra primera cajita así que dicho esto os voy a contar como he realizado este chaleco que lo he hecho con una aguja de 3 milímetros y medio y como os decía pues con esta lana que está hecha para trabajar entre 2 milímetros y 2 milímetros y medio en la caja me venían 200 gramos y en un principio tenía miedo por si no me llegaba para hacer este proyecto y como podéis ver pues me ha sobrado muchísimo porque aquí prácticamente están los otros 100 gramos he realizado todo el chaleco con 100 gramos y solamente me ha faltado hacer un tirante que es para lo que he utilizado el otro ovillo de 100 gramos el chaleco lo he realizado en dos partes exactamente iguales he trabajado hasta la parte del escote y luego he levantado únicamente unas filas para separarlo un poquito y que no cerrara demasiado el cuello así que esta es la manera de hacerlo una vez que trabajes una parte haces la siguiente exactamente igual y ya únicamente cosemos laterales y cosemos la parte del hombro y tenemos nuestro chaleco listo para lucir os muestro como queda el chaleco por detrás que ya veis que es también muy bonito y nada pues si os animáis a hacerlo os dejo con el paso a paso no os olvidéis suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y darle un dedito arriba si es que os gusta muchas gracias por estar ahí muchos besitos te voy a enseñar como he realizado el chaleco con esta pequeña muestra de tres motivos yo para cada parte he trabajado justamente el doble seis motivos vas a trabajar múltiplos de 16 por tanto yo he hecho un total de 48 y siempre al final una cadeneta más a continuación vamos a empezar la fila 1 haciendo en la primera cadeneta un punto bajo cinco cadenetas ahora dos tres cuatro y cinco y voy a contar cuatro cadenetas una dos tres aquí en la cuarta voy a hacer un punto bajo de nuevo cinco cadenetas una dos tres cuatro y cinco y vuelvo una dos tres y en la cuarta cadeneta punto bajo uno dos tres cuatro y cinco una dos tres en la cuarta cadeneta punto bajo voy a seguir haciendo esto mismo en toda esta fila número uno he terminado la fila número uno asegúrate antes de continuar con la fila número dos que te quedan cuatro espacios de cadenetas por cada motivo que realizas de forma que yo como estoy haciendo tres motivos tengo doce espacios a continuación voy a empezar la fila número uno y para empezarla voy a hacer tres cadenetas que cuentan como un punto alto y dos cadenetas más que son de separación voy a ir al primer espacio de cadenetas donde voy a realizar punto bajo ahora cinco cadenetas dos tres cuatro y cinco y voy al siguiente espacio de cadenetas y aquí otra vez punto bajo a continuación voy a trabajar sobre el siguiente punto bajo y aquí voy a realizar cinco puntos altos dos tres cuatro y cinco en el siguiente espacio de cadenetas hacemos también punto bajo y empezamos a hacer grupos de cinco cadenetas dos tres cuatro y cinco este será el primer grupo de cinco cadenetas y nos enganchamos con un punto bajo y así vamos a hacer dos grupos más para tener un total de tres grupos tres cuatro y cinco este va a ser el segundo grupo enganchamos con punto bajo uno dos tres cuatro y cinco y este ya va a ser el tercer grupo de cinco cadenetas a continuación ahora vamos de nuevo a trabajar en el punto bajo donde vamos a realizar cinco puntos altos dos tres cuatro y cinco hacemos el punto bajo en el primer espacio de cadenetas y empezamos a hacer los tres grupos de cinco cadenetas nos enganchamos con un punto bajo ya tenemos el primero uno dos tres cuatro y cinco tenemos el segundo uno dos tres cuatro y cinco y tenemos el tercero a continuación vamos de nuevo a trabajar en el espacio en el punto bajo siguiente donde hacemos los cinco puntos altos uno dos tres cuatro y cinco vamos a realizar en el siguiente espacio un punto bajo ahora cinco cadenetas dos tres cuatro y cinco volvemos a hacer un punto bajo en el último espacio de las cadenetas aquí hacemos dos cadenetas de separación y aquí justamente al final un punto alto para terminar de la misma forma que habíamos comenzado esta fila número dos vamos a comenzar la número tres haciendo una cadeneta y en el mismo espacio vamos a hacer un punto bajo ahora vamos a realizar cinco cadenetas dos tres cuatro y cinco nos vamos a saltar este pequeño espacio de cadenetas que encontramos aquí al principio y vamos a ir a trabajar en el siguiente donde hacemos un punto bajo a continuación vamos a ir a trabajar sobre los cinco puntos altos dándote cuenta de que esto primero que tenemos aquí que no se ve muy bien es un punto bajo así que no te no te equivoques y vete al primer punto alto y vas a realizar punto alto vas sobre el siguiente punto alto y realizas otro punto alto tres cadenetas vamos al tercer punto alto para realizar de nuevo punto alto tres cadenetas y a continuación los siguientes dos puntos altos uno y dos ahora vamos a hacer en el siguiente espacio un punto bajo realizamos cinco cadenetas dos tres cuatro y cinco y en esta fila lo que vamos a hacer va a ser dos grupos de cinco cadenetas así que ya hemos hecho la primera que la enganchamos como siempre con un punto bajo y a continuación una dos tres cuatro y cinco cadenetas y vamos al siguiente espacio y enganchamos con punto bajo llegamos de nuevo al grupo de cinco puntos altos y hacemos de nuevo dos puntos altos tres cadenetas punto alto central tres cadenetas y los dos siguientes puntos altos uno y dos a continuación a continuación vamos a engancharnos con un punto bajo en el primer espacio de cadenetas y de nuevo los dos grupos de cinco cadenetas los enganchamos con un punto bajo ya tenemos el primero uno dos tres cuatro y cinco los enganchamos con un punto bajo y ya tenemos el segundo volvemos al grupo de cinco puntos altos y hacemos exactamente lo mismo dos puntos altos tres cadenetas punto alto central tres cadenetas y los dos últimos puntos altos uno y dos hago a continuación el punto bajo cinco cadenetas uno dos tres cuatro y cinco y hacemos un punto bajo en el último espacio vamos a girar y vamos a empezar la fila número cuatro haciendo tres cadenetas que van a contar como punto alto y dos cadenetas más que serán las de separación vamos a ir a trabajar en el primer espacio de cadenetas haciendo punto bajo y ahora vamos a ir de nuevo a trabajar sobre los puntos altos recuerda lo primero que encuentras es un punto bajo no te vayas a equivocar y lo siguiente ya son los puntos altos aquí vamos a trabajar dos puntos altos que se van a cerrar juntos de forma que este lo dejo medio cerrar voy al siguiente y ya cierro los dos puntos juntos ahora tres cadenetas de separación y en el punto alto que me encuentro en la fila anterior voy a hacer seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco y seis tres a continuación tres cadenetas y de nuevo dos puntos altos que se cierran juntos ahora vamos a ir al espacio de cadenetas donde hacemos un punto bajo y cinco cadenetas de separación tres cuatro y cinco que como siempre enganchamos con un punto bajo ahora en esta fila cuatro únicamente vamos a hacer un espacio de cinco cadenetas y nos vamos ya a trabajar sobre los siguientes puntos altos haciendo los dos puntos altos juntos aquí se cierran juntos y ahora tres cadenetas vamos sobre el punto alto a hacer seis puntos altos dos tres tres cuatro cinco y seis tres cadenetas y de nuevo hago los dos puntos los dos puntos altos que se cierran juntos uno y dos hacemos el punto bajo del siguiente espacio y cinco cadenetas vamos a engancharnos con un punto bajo en el siguiente espacio y a continuación llegamos de nuevo a los puntos altos vemos los dos puntos altos que se cierran juntos a continuación las tres cadenetas y aquí en el punto alto seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco y seis tres a continuación tres cadenetas y los dos últimos puntos altos que cerramos juntos a continuación hacemos el punto bajo y dos cadenetas y terminamos con un punto alto sobre el punto bajo final de la fila anterior vamos a empezar la fila número cinco haciendo una cadeneta y un punto bajo en el mismo espacio comenzamos con cinco cadenetas dos tres cuatro y cinco y vamos directamente a trabajar sobre los puntos altos aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a trabajar dos puntos altos en el primero uno y dos a continuación otros dos puntos altos en el siguiente uno y dos ya cuando tengo cuatro hago tres cadenetas de separación ahora de la misma forma voy a hacer otros cuatro uno y dos dos que están en el mismo espacio tres y cuatro tres cadenetas de separación y vamos a hacer los cuatro últimos uno dos tres tres y cuatro a continuación vamos a hacer cinco cadenetas uno dos tres cuatro y cinco vamos a ir al espacio de cadenetas para hacer un punto bajo cinco cadenetas uno dos tres cuatro y cinco y llegamos al siguiente motivo donde empezamos de nuevo a hacer los puntos altos dos tres cuatro tres cadenetas a continuación los siguientes cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro tres de nuevo tres cadenetas y ahora ya los últimos cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro cuatro de nuevo las cinco cadenetas de separación uno dos tres cuatro y cinco y el punto bajo en el espacio de las cadenetas cinco cadenetas otra vez dos tres cuatro y cinco y llegamos al último motivo donde repetimos otra vez lo mismo uno dos dos tres cuatro tres cadenetas los siguientes cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro tres cadenetas tres y cuatro tres cadenetas tres y en los siguientes cuatro puntos altos tres tres y cuatro tres y cuatro y cuatro y cuatro y en el último espacio haremos punto bajo vamos a empezar la fila número seis haciendo cuatro cadenetas dos tres y cuatro que van a contar como un punto alto doble y tres cadenetas más que van a ser de separación a continuación vamos a ir a trabajar sobre los puntos altos y lo que vamos a hacer va a ser cuatro puntos altos que se van a cerrar juntos así que empiezo sobre el primer punto alto un punto alto y lo dejo a medio cerrar en el segundo punto alto hago lo mismo igual con el tercero y con el cuarto y ahora ya cerramos todos hacemos tres cadenetas y vamos al primer espacio de cadenetas que nos encontramos y aquí vamos a hacer dos puntos altos que se van a cerrar juntos hacemos tres cadenetas y vamos a trabajar sobre los siguientes cuatro puntos altos para hacer exactamente lo mismo vamos a hacer los puntos altos a medias y cuando lleguemos al último los cerramos todos juntos otra vez tres cadenetas de separación y llegamos al espacio de cadenetas para hacer dos puntos altos juntos con el siguiente punto alto hacemos tres cadenetas y vamos a trabajar sobre los siguientes cuatro puntos altos para hacer exactamente lo mismo vamos a hacer los puntos altos a medias y cuando lleguemos al último los cerramos todos juntos otra vez tres cadenetas de separación y llegamos al espacio de cadenetas para hacer 2 puntos altos juntos a continuación 3 cadenetas y de nuevo los 4 puntos altos que cerraremos juntos ahora ya una vez que hemos terminado esta parte vamos a hacer 3 cadenetas y nos vamos a ir a trabajar sobre el punto bajo donde vamos a hacer un punto alto doble a continuación otras 3 cadenetas y repetimos exactamente lo mismo voy a avanzar un poco esta fila para llegar al final y luego te muestro como se viene voy a terminar la fila número 6 haciendo 3 cadenetas y punto alto doble sobre el punto bajo final de la fila anterior voy a girar el tejido para empezar la fila número 7 y comenzamos con 9 cadenetas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que cuentan como punto alto doble que serían 4 más 5 cadenetas de separación vamos a ir al primer grupo de los 4 puntos altos vamos a ir al primer grupo de los 4 puntos altos que estaban juntos de estos nos los saltamos y justo antes de los 2 puntos altos que se unían pues ahí hacemos un punto bajo ahora 5 cadenetas y en este caso vamos a hacer punto bajo encima justo de los 4 puntos altos que se unían juntos a continuación 5 cadenetas y ahora justamente lo hacemos a continuación de los 2 puntos altos que se cerraban juntos otra vez 5 cadenetas y ahora vamos a ir a hacer en el punto alto doble un punto alto doble otra vez 5 cadenetas 2, 3, 4 y 5 y hacemos exactamente lo mismo voy a saltarme el primer grupo de 4 puntos altos y voy a trabajar justo antes de los 2 puntos altos 1, 2, 3, 4 y 5 aquí justamente voy a hacer un punto bajo encima de los 4 puntos altos 2, 3, 4 y 5 y justamente cuando paso los 2 puntos altos juntos 2, 3, 4 y 5 y llego de nuevo al punto alto doble y estoy haciendo un punto alto doble en 5 5 cadenetas y repito exactamente lo mismo punto alto antes de llegar a los 2 puntos altos siguiente punto alto encima de los 4 puntos altos 2, 3, 4 y 5 cadenetas y justamente después de los 2 puntos altos ahora hacemos 2, 3, 4 y 5 cadenetas de separación y punto alto doble aquí en el último espacio de ahora en adelante lo que vamos a hacer va a ser repetir de las filas 2 a las 7 continuamente yo te voy a enseñar cómo empezar esta fila 2 puesto que es un poquito diferente los espacios que te vas a encontrar con respecto a los espacios que te encontrabas al empezar el trabajo así que aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenetas que van a contar con un punto alto y 2 cadenetas de separación hacemos punto bajo en el primer espacio de cadenetas que es aquí y a continuación 5 cadenetas 2, 3, 4 y 5 hacemos punto bajo en el siguiente espacio de cadenetas y ahora vamos a ir a hacer 5 puntos altos sobre el siguiente punto bajo 1, 2, 3, 4 y 5 a continuación aquí en este mismo espacio de cadenetas hacemos punto bajo y 5 cadenetas recuerda que aquí eran 3 grupos de 5 cadenetas por tanto con punto bajo en el primer espacio hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 aquí hacemos punto bajo y ya tenemos el segundo grupo 1, 2, 3, 4 y 5 y ya tenemos el tercer grupo y a continuación de nuevo 5 puntos altos 2, 3, 4 y 5 hacemos el punto bajo y los 3 grupos de 5 cadenetas aquí tenemos las 5, punto bajo 1, 2, 3, 4 y 5 y 5 de nuevo punto bajo y 1, 2, 3, 4 y 5 punto bajo y sobre el siguiente punto bajo hacemos los 5 puntos altos 1, 2, 2, 3, 4 y 5 hacemos aquí en el espacio de cadeneta un punto bajo y 5 cadenetas 3, 4 y 5 haremos aquí otra vez punto bajo hacemos 2 cadenetas más y aquí en el mismo espacio un punto alto así de esta forma he repetido la fila número 2 ya continúas tú repitiendo hasta las 7 y así tantas veces como necesites hasta que lleguemos a la parte donde realizaremos el tirante aquí te enseño cómo me está quedando lo que es el proyecto como te dije iba a trabajar 6 motivos que están aquí hice de la fila 1 a las 7 como te he enseñado y después he repetido las filas 2 a las 7 5 veces más así que tengo un total de 6 repeticiones estoy repitiendo una séptima vez y estoy en la fila número 4 voy a empezar la fila número 5 y te lo muestro para que veas cómo hago el tirante en realidad simplemente lo que voy a hacer va a ser levantar 3 filas voy a hacer la 5, la 6 y la 7 y de los 6 motivos voy a dejar 2 para un tirante 2 para otro y los 2 que van a quedar en la parte central como esconde únicamente voy a trabajar en estos 2 motivos y lo voy a hacer con la fila que me corresponde en este caso como te decía la número 5 así que la 5 la hacíamos comenzando con cadeneta y punto bajo en el mismo espacio 5 cadenetas a continuación 2 puntos altos en el primer punto alto 2 puntos altos en el siguiente 3 cadenetas sigo otra vez con 2 puntos altos con 2 puntos altos de nuevo otros 2 puntos altos 3 cadenetas y voy a hacer los últimos 4 puntos altos y voy a hacer los últimos 4 puntos altos y voy a hacer en el espacio de cadenetas punto bajo 5 cadenetas acabo de terminar lo que es el primer motivo voy al segundo 1, 2, 3, 4, 3 cadenetas 1, 2, 3, 4, 3 cadenetas y 1, 2, 3, 4, 4, 5 cadenetas y punto bajo así termino lo que es el segundo motivo y con esto ya giro el tejido para empezar la siguiente fila la número 6 que empezamos haciendo 7 cadenetas 4, 5, 6 y 7 y la trabajamos exactamente igual que veníamos haciendo todo el tiempo con esta fila ahora ya únicamente trabajamos estos dos motivos 1, 2 y 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora las 5 cadenetas en este caso, perdón, eran 3 y vamos a hacer punto alto doble 1, 2, 3 y vamos al otro motivo 1, 2, 3 y va a hacer punto alto doble 1, 2 y 3. Y ahora 1, 2 y 3 cadenetas y punto alto doble en el último punto bajo. Y voy a hacer la séptima y última fila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y empezamos haciendo punto bajo, me corresponde, 3, 4 y 5, punto bajo de nuevo, en el grupo de 4 puntos altos, punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5, punto alto doble sobre el punto alto doble. Ahora, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo. Y termino haciendo punto alto doble en el último espacio. Así con esto, así he terminado ya el tirante, como veis simplemente es levantar un poquito desde la parte de lo que va a quedar como escote hacia el tirante. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero en la otra parte. Ya he realizado el otro tirante y ahora voy a hacer otra parte exactamente igual. He realizado ya las dos partes y solo me queda coser el lateral y la parte del hombro. Y ahora voy a hacer otra parte. 32, 3, 4 y 2, 2, 4 y 5.